En Puerto Rico, pero tú estás loco, yo te dije a ti muy bien que tú no puedes venir para acá, es verdad que no puedo contigo, está bien, lo sé, lo sé, lo sé, sabes que está bien, pero esta vez nada más, que no vuelva a pasar. Lo británico, me mojo, me mojo, me mojo, para ti qué cosa significó, que viene y te va, que leíste me lo hace tan rico, que con tu crayón de labio deja mi nombre dentro de un papelito, y la clásica expresión que sale de tus labios te llamo mi negrito. Quiero saber para ti lo que yo significo, viene y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico, y no he querido verte mal, pero la verdad es que contigo es tan bonito, me llena de felicidad, pero la felicidad te activa un ratico, y no lo quieras pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo otra vez, dímelo que ya yo sé, que tiene novio y que lo quiere aunque, que conmigo, con quien te pasa las horas, que te sucedió, porque tú siempre andas sola, y no le mientas. Sabes dónde viene, pero no a dónde tú vas, porque tú no le dices la verdad, que tú no le contestas porque estás en sí, mami, tus uñas están en mi clavón. Y quiero saber para ti lo que yo significo, que tú vienes y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico, y no he querido verte mal, pero la verdad es que contigo es tan bonito, me llena de felicidad, pero la felicidad contigo es tan bonito, y no lo quiera pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo en el oído bien bajito, dímelo en el oído bien bajito, dímelo en el oído bien bajito. Bien bajito, dímelo en el oído bien bajito, dímelo en el oído bien bajito. Lo británico. Lo británico.